Música Las bases son Cada representante escolar hará su exposición oral en un tiempo de 2 a 3 minutos como máximo El orden del participante y representante escolar fue sorteado previamente Se prohíbe realizar cualquier tipo de propaganda a favor de algún participante No se podrá emitir borras, silbidos, abucheos como muestra de apoyo o descalificación hacia algún participante Invitamos a los niños y a las niñas a que escuchen con atención Pedir a los invitados de honor y participantes del camino infantil Que presten atención para que puedan dar su voto a quien consideren realizó la mejor propuesta para su municipio ¿Se imaginan a niños como yo ya consumiendo drogas? La drogadicción tiene varias causas, la ignorancia, la imitación Pero lo más doloroso es que el origen de todo ello, sus raíces están en la familia Una familia que se desarrolla en forma adecuada, en donde se educa con amor y valores Forman hijos con esas características Por el contrario, si la familia no hace lo debido Forman hijos propensos a caer en las ganas de la droga Con la consecuencia que ya sabemos Dolor, sufrimiento, alteración familiar, desgaste físico, delincuencia y hasta el vuelo Una gran cantidad de jóvenes y niños son adictos a algún tipo de droga Cigarro, alcohol, marihuana, etc. Trinta situación, porque el futuro del mundo se está drogando y este problema cada día crece más Por esto propongo que se identifiquen verdaderas campañas de salud Tanto en escuelas como en medios de comunicación locales En donde se le informe a la población, sobre todo a la niñez y juventud Las terribles consecuencias de la drogadicción Propongo que DIV, Casa de Cultura y la Unidad Deportiva Adicente sus actividades y cuente con personal especializado Donuela Alejandro ¿Cómo te sientes a haber participado en este evento? Muy bien, a decir verdad Nunca creí que fuera a lograr este puesto tan importante para mí ¿El tema quién te lo escogió? Me ayudaron a hacer el discurso mi mamá y mi mamá ¿Quién fue el maestro que estuvo participando, apoyándote en este? Mi maestro, mi maestro Juan de la Escuela Grupo Valle de Juan Ok, muchas gracias Mi nombre es Fátima García Zaragoza Curso en cuarto grado Grupo B En la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Matos Turno matitino Estoy aquí con la firme intención de hacer conciencia De la gran importancia que debe tener para nosotros el cuidado del medio ambiente Veo con tristeza Como mujeres y hombres no hemos sido racionales Ya que hemos atacado y lastimado sin entender Que lo que le hagamos a nuestro planeta Nos lo hacemos a nosotros mismos A nosotros que somos hijos de la Tierra Existe infinidad de ejemplos de este ataque Hola, ¿cuál es tu nombre? Fátima García Zaragoza Hola Fátima, ¿cómo te sientes con haberse, en este concurso, haber participado? Bueno, me siento que eres mi primera vez y yo siento que lo hice bien Siendo mi primera vez, me seco en un barco El año pasado un compañero de tu escuela ganó como presidente ¿Tenías presión en base a esto? No, no sentí nada ¿Quién fue quien te ayudó a escoger este tema? Mi maestra ¿Cuál es el nombre de tu maestra? Matilde Méndez Olivares ¿Cuál es el mensaje que les da a los niños de este municipio y en general? Todos convivar Cuidamos el medio ambiente Ok, muchas gracias Por inseguridad entendemos un clima de falta de garantía Que nos sitúa como víctimas propiciatorias de la delincuencia en general Pero inseguridad es también la incertidumbre del futuro El temor causado por el desempleo La exclusión o la marginalidad La experiencia de la modernidad Vivida como un cambio acelerado sin fines al transgambio En fin, la deshumanización de la vida cotidiana a que da lugar social Esta situación conlleva riesgos nada detallables para el funcionamiento normal de las instituciones Por más que se prometa que no habrá restricciones de las garantías individuales Como lo asegura el vocero presidencial Allí, un caso extremo, pero no excepcional La acción militar desplaza, aunque sea temporalmente, a los cuerpos policíacos locales Que sean basados por todo y almas al enemigo México afronta una severa crisis de seguridad Esto parece ser adjuncido por todos Y es por eso que la inseguridad, la delincuencia y los asaltos Han seguido en aumento provocando una creciente polémica sobre el invento del problema ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con este evento que acabas de participar? Muy feliz y me siento feliz de haber quedado en este lugar Aunque no esperaba algo más, pero es bueno como quieras ¿Cómo te llamas? Fátima Mestila Castrorieta ¿Quién te ayudó a escoger este tema? Pues el maestro ¿Cuál es el nombre de tu maestro que te apoyó? Eduardo Ambrosio Ramírez ¿Algún mensaje para los niños? Pues que hay que tomar en cuenta todas nuestras opiniones Y hay que seguir mejorando el día de mañana Porque nosotros vamos a ser los que podamos mejorar Ok, muchas gracias Como presidentes Queda Manuel Alejandro Franco Flores de la primaria Rómulo Azo Azoa Como síndico queda la niña Fátima García Zaragoza de la primaria Arroyo Jorge Mateo Como regidora primera Queda Fátima Ernestina Castro Arrieta de la primaria Artículo 123, 18 de marzo Como regidor segundo tenemos a Francisco Mendoza Marín de la primaria Emiliano Zapata de Jardín Nuevo Como regidor tercero tenemos a Zizlali Priscila Cruz Dionisia del Colegio Progreso Y como regidor cuarto tenemos a Laura Cruz Cruz de la primaria Gabriela Mistral de la localidad de Zizlaltefe Pues muchas gracias a todos por participar Un proceso democrático Conseguimos y niñas, residentes de escuelas participantes Que el tiempo y forma cumplieron con las diferentes normativas Para participar en este proceso En el cual se busca afrontalar el ejercicio democrático en los niños Pero también la toma de las ideas y las decisiones Que el día de mañana pudieran ejercer a tener un cargo como de presidente municipal, síndico o regidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!